¿Trae o no trae? No, sí trae y aparte hay una cosa que hay que tomar en consideración. Este hombre viene de ser ídolo en el Betis. Como hemos visto a lo largo del tiempo aquí en la institución, el ídolo lo hace normalmente ese entorno, esa comunión entre el jugador y la afición. Este hombre viene de ser ídolo en el Betis de Sevilla, una plaza compleja para todo ello. Yo creo que tiene todo lo necesario para poder ser un ídolo aquí. Conectar con la comunidad. Y ahorita que hablas, Juan Carlos, de eso, muy rápido, por lo que yo sé y me han platicado, es un tipo que va a hacer honor al lema de los rayados, en la vida y en la cancha. Tiene antecedentes de haber sido muy caritativo, ayudando a comedores de las hermanas de la caridad, que lo hicieron famoso junto con su esposa, y luego contra el coronavirus, él arrancó un programa llamado Coronavida. Y lo sacó adelante y me involucró a los compañeros de equipo para ayudar a toda la gente. Entonces eso habla bien de él como persona, fuera de la cancha. Y luego dicen que no lo conocemos, Hernán. No, no lo conocemos. Dice, no, no, no. Tanto, tanto. Tanto. No, claro. Se ve que hicieron la tarea. Bueno, tiene, ya para terminar de meter el gol, tiene dos niñas y un niño. Y la más pequeña tiene muy poquito de nacida. Tiene una que se llama India, el niño que se llama Noah y la tercera se llama Frida. Muy bien. Ya apuntaba para México. Y la esposa es Joranz, es una... Sí, Cristina. Cristina Joranz es ex periodista. Y aguantó no ir a la luna de miel buscando que él se recuperase de sus lesiones. Jorge Arturo, con la llegada de Canales, ¿qué le podría ahora doler a Rayados? Pues lo que no le debe doler nunca es actitud. Es intensidad. Yo siempre insistí, nos pueden ganar, pueden un día salir inspirado del otro equipo, ser mejor que nosotros. Claro. Pero en lo que nunca nos deben de ganar es en actitud. Y sí tuvimos algunos partidos con este gran equipo en donde creo que faltó actitud. Y eso es lo que hay que pedirle siempre. El 100% de actitud y la entrega ahí y buscar obviamente el triunfo. No, este equipo está hecho para ganar, no para... Luego, si juega bien, bienvenido. Pero nosotros somos resultadistas, nos gusta ganar, nadie le gusta perder. Hay que ganar. Y de local y de visitante. Y de igual. Yo igual. Yo creo que... ¿No le falta nada? Más allá del... De posiciones, no. En el sentido... Te puedo decir que me gustaría tener una defensa central más joven. Porque ahorita tenemos uno muy veterano y uno muy joven que tuviéramos una... Pero la verdad es que, por ejemplo, cuánto yo, en mi opinión, no sé si sea la verdad. En mi opinión, ¿cuánto le hizo bien Moreno a Víctor? Me refiero el maturo al joven. Mucho. Para que se viera también que lo llevó a la... Que fuera seleccionado. Entonces, tú... Oye, pues te quedas con esa ambigüedad de que, pues sí, a lo mejor ya es el próximo relevo. Hay algunos que están llegando a los treinta y tantos años. Oye, el centro delantero... Híjole, pues este... Hoy por hoy es el máximo goleador del equipo. Este... Todavía está ahí. Si me vienes a decir que mañana traes Mbappé, gracias Funes Mori. Pero, pues no, ¿verdad? No, no va a ser eso. Este... A lo que yo... Yo... El plantel está muy bueno. Sí. Obviamente, me gustaría siempre intentar jugar a algo. O sea, el año pasado lo intentó. Algo es algo. O sea, no... La gente a veces dice... No está jugando nada, ¿no? Sí está jugando algo que a lo mejor no te gusta. Pero sí hay que hacerlo. En el caso... Ahorita lo que dijo Jorge, sí. Hay veces... Algunos partidos que... Que, de repente, iban 1-0, 2-0. Y ellos solos así como que... Y lo decía el técnico. Oye, pues le bajaron porque se sienten cómodos. El Tano lo dijo el primer partido. Lo dijo el segundo. Es que esos se sienten cómodos cuando ya van ganando, le bajan. Pues ya no tanto, ¿verdad? Yo creo que hay que exigirles esa parte. Señores, se nos fue el tiempo. Por culpa de ustedes y nadie más de ustedes. Este año se nos fue demasiado rápida. Gracias, Jorge. Qué gusto verte ya al 100. Gracias. Te he recuperado. Gracias, Juan Manuel. Haznos responsables, no culpables. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Tomamos la responsabilidad. Tomamos la responsabilidad. Culpable, no. Sí, señor. Gracias, Juan Carlos. Un placer estar en esta nueva casa. Sí, sí, sí. Padre, ¿no? Y gracias, Arturo Garza, Cermeño. A sus órdenes. Arturo Gerardo, Garza Cermeño. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.